Ayer pasé por tu casa y te vi tomando el sol Comiendo panchos con mostaza, con un vaso de ginebra balls Y al ver el aperitivo, y al verte también a vos En vez de que el apetito se me abriera, se me cerró Entonces salí a buscarme algunas flores de bar Pero en la florería me dijeron disculpame, no me queda más Ayer pasé por tu casa a cantarte una canción Estabas en la terraza y la canté de corazón Y cuando me acuerdo de esto, me dan ganas de llorar Estabas con el walkman puesto, con la radio todo lo que da Entonces pensé, no creas, que voy a desesperar Mañana vengo con un micrófono y una potencia de 800 watts Ayer pasé por tu casa y te vi de refilón Al lado de la ventana, con un bonito cabizón Me fui a comprar un pijama de ese mismo color Pero ya estaban cerrados los comercios de color Entonces recorrí todo, del centro hasta Peñarol Y lo único que vi fue un tipo raro que tenía puesto un baby doll Ayer pasé por tu casa y llevé en un carpetón Mis álbumes de filatelia por si llamaban tu atención Pero no te interesaron los timbres de Canadá Ni los de Dominicana, ni los de Madagascar Entonces me dije, loco, solo es cuestión de trillar Con algo de perseverancia ya vas a encontrar ¿Quién te los va a comprar?